y amigos como están todos espero todos estén muy bien el día de hoy este voy a hacer un vídeo bien sencillo de cómo vamos a bordar con una broder persona realmente no tengo no tengo mucha experiencia con esta máquina sino que estoy aquí donde estoy con un cliente que viene a enseñar algunas cosas con respecto a otra máquina y bueno voy a aprovechar a le estoy enseñando a ella cómo bordar en gorras con esta máquina el bastidor de gorras completamente distinto de los de la línea pr pero está súper fácil y súper sencillo de usar este del bastidor parece un bastidor mucho más pequeño fíjense que el aro es mucho más pequeño pensé que era un bastidor como de brazos porque la rover pr tienen una línea de brazos que es como esto entonces bueno nada lo primero que vamos a hacer el bastidor trae esta gorra y el aro del frente viene siendo así como este es completamente distinto entonces lo que vamos a hacer acá lo que vamos a hacer acá mira este es el bastidor de gorras lo que vamos a hacer acá vamos a desbloquearlo acá que sale un candadito lo vamos a dejar del lado que está desbloqueado y vamos a colocar el bastidor en el cuase antes de montar la gorra vamos a montar la base del bastidor en la máquina y para ello lo que vamos a hacer es este nada vamos a agarrar un destornillador plano o una moneda que es lo que yo utilizo siempre en la tienda pero es la primera vez que hago vídeos con esta máquina pero me pareció súper como todas las cosas de drogas vamos a poner esto acá fíjense que igual este en las conexiones igual atrás son idénticas a las de la pr pero es muchísimo más pequeño el como que el círculo es mucho más pequeño pero deja bordar de altura más de lo que permite la línea p.r. no ella tiene una p.r. este 680 si ella tiene una 680 hermosa la máquina no había visto nunca esa máquina súper bonita entonces nada estoy poniendo los tornillos normales fíjense que abajo ni siquiera cambié los tornillos que yo le para la línea p.r. les pongo unos tornillos planos para que unos tornillos normales pequeños para que ruede vamos a apretar acá y ya tenemos montado esto ahora vamos a montar bastidor vamos a bordar una gorra una gorra de mi amiga daniela vamos a bordar una gorra de foami en este bastidor pequeño vamos a ver cómo la vamos a montar es completamente distinto el sistema pero está genial me encantó entonces bueno lo que vamos a usar vamos a usar dos backing este o dos pelones o dos entretelas de el que se rasga en inglés se dice ter away de que se arranca vamos a usar dos si quieres daniela puedes hacer que aquí un poquito y podemos ver acá que él tiene como unos pequeños rieles ella me dijo que esté por manual se metía por acá me parece bien bien práctico y vamos a tomar de guía esto está muy alto está muy alto esto pero no importa pues ya después lo pueden cortar o lo pueden ajustar vamos a tomar de guía esta línea del medio vamos a la banda de su gorra vamos a abrir un poco vamos a meterla acá y ya tenemos aquí ok a gran diferencia de los tradicionales bastidores de gorra que generalmente traen este la banda pegada al bastidor esto trae esta herramienta que es como un arco me pareció al principio un poco extraño y digo para qué será esto pero está bien bien chévere esto se tiene como unos rieles a los lados no todo lo que vamos a hacer es meterla por acá en los rieles si quieres mirar acá lo puse en los rieles y lo que voy a hacer es cuadrar la con el borde vamos a cuadrar la acá la ropa así que el círculo es pequeño como el círculo es más pequeño o sea como más angosto el área cuesta un poquito más para cuadrar esta gorra vamos a poner acá lo que vamos a hacer es que nos quede exactamente en la costura entre la costura y la visera ahí ya lo tenemos una vez que ya lo tenemos el mismo candadito que está acá abajo si quieres a punto queda un poquitico para ver este que está acá abajo lo que vamos a hacer es bloquearlo ya cerramos el candado y ahora le hacemos presión perfecto aquí esta vez que no tiene burbuja que quede ilícito así y nada vamos a buscar los ganchitos vamos a jalar hacia abajo no jalen hacia adelante para no quitar espacio y mirar todo el frente que tiene me parece este es la máquina está bien bien chévere con respecto a la altura miren todo lo que permite no tengo que modificar el sensor y cerrar un poquito si mucho activo ok ya hay un montón y aquí tenemos listo vamos para acá si quieres vamos a ver aquí la pantalla ya tenemos acá si quieres vamos a ver a cada pantalla de la máquina más básicamente lo mismo el mismo sistema operativo bien parecido entonces lo que vamos a hacer es vamos a ir acá donde están los archivos guardados de la máquina vamos a hacer que si se ve bien es este vamos a ir a ver si quieres acércate un poquito para entonces nada ya automáticamente la máquina me está diciendo que tiene que tiene el bastidor de gorra porque tiene un sensor el el pero ya van a ver que el área es mucho más grande el logo que vamos a abordar es este no que dice faro ok vamos a abordar este logo que dice faro tiene dos colores pero realmente un color tenemos que tomar en cuenta que esta máquina tiene este un solo solamente puede coser tiene una sola aguja entonces este lo que vamos a hacer vamos a configurar colores y es negro y negro vamos a acá negro vamos a cambiar el hilo acá y vamos con negro otra vez muy bien tenemos listo acá vamos a pasar para la segunda pantalla una belleza ya la volcó entonces vamos a tratar de centrar mira mira acá acá la aguja tiene que estar más o menos centrada con esto como es de cinco panel vamos a mover un poquito a un lado y ahora si quieres ponlo así de lado para que se vea esto debería ir al medio vamos a bajarle un poquito yo creo que estoy bien vamos a hacer quédate ahí si quieres vamos a hacer un recorrido se mueve como agresiva como grado ok ya estamos listos ahí fíjense este más o menos el mismo más o menos el mismo panel de las broder pr me gustó bastante la máquina nada vamos a vamos a coser enhebrao en el hilo negro no aunque vamos a enhebrar el hilo negro un poquito aquí vamos a dejar esto acá mi amiga Daniela todavía le sirve esto acá este aparatico que a mí no me funciona mucho pero este sí sirve eso muy bien ok y vamos a coser algo hice mal algo hice mal ya ah bueno está como muy tenso ah bueno es bien bien chiquito el bastidor bien bien chiquito miren qué chiquito esto está coqueto de esta belleza que tiene daniel aquí bordados de calidad de los mejores creatividad ahora los va a dejar el instagram para que lo vean bueno vamos a dejar que aborde un ratico y así vamos y así vamos por esta belleza super estable la máquina me gusta no se ha parado ni una vez la moto y eso que está borrando el foami con un baquete del que se arranca con pelón del que se arranca super limpio ah estamos listos con el guardado una belleza me encantó que la máquina súper súper como mire de que se ve mucho la curva así porque el bastidor es pequeño pero ya lo vamos a sacar pero en que me estoy estrenando con esta máquina con la máquina de mi amiga de la que me encantó la máquina la temiendo presta y no me la quiere prestar para quitarlo acá abajo sacamos y otra cosa que me gustó mucho es que tiene esto de plástico que generalmente los bastidores de gorra de las máquinas de todas las máquinas es de metal y en este tipo de gorras los hilos muchas veces lo rompe desde que se arranca parecerá serán que se arranca sí bueno ahorita lo arrancamos pero miren cómo quedó esta belleza señores miren esto y bueno ella tenía dificultades para abordar acá estamos enseñándoles acá y aquí les dejamos el vídeo que ella nos dejó compartir con ustedes este bueno espero hacerle más videitos con respecto a esta máquina me gustó muchísimo espero les haya gustado si les gustó el vídeo y es la primera vez que me ven se pueden suscribir el canal denle like y nos vemos mañana o pasado con un próximo vídeo muchísimas gracias